Compita producción, calidad y distinción en fotografía y video Este carrerón a 200 yardas, estelar de la tarde entre la chanquera y la colombiana señores La chanquera, la chanquera y la chanquera 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 y la chanquera La puerta número 2 y puerta número 3 señores Vamos a los cajones señores ¿Quién les dijo que la carne burro es transparente? Hágase por un lado que estoy grabando, después la gente se me enoja que no se ve la carrera Hágase por un lado que estoy grabando, después la chanquera y 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 la chanquera Hágase por un lado que estoy grabando, después la chanquera y 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 la chanquera Escribí su nombre, la vida y aquello sal, así formaban los hombres Que buscaban los caballos y en rayón puso su cuadra Y también tenía un ranchito que con mucho amor cuidaba El cielo le mandó un hijo con la mujer que la amaba Pero el hijo se fue un día a buscar mejores cosas Luego se trajo un caballo del valle de Maricopa Y allá en rayón lo corría del arroyo hasta la loma Recuerda mucho a su padre El día que le dio un consejo Para ser buen jugador Aprende a perder primero Tienes que tener honor Si ya te metiste en esto Por el tres lo conocieron A su caballo en la sierra Empezaba a hacer historia Y jugaba en cualquier tierra Lástima que se quebrara la pata en una carrera Que en memoria de su viejo Me pidió hacer historia Me pidió hacerle un corrido Para que se escuche recio Y hasta el cielo Se oiga un grito A ver si escuche a Don Nacho Que Juan le salió Que Juan le salió